¿Qué tiene de malo entrar en una pizzería? Trabajo remunerado, mal pagado de por vida ¿Qué tiene de malo ser el amor de la vida? Dile a baby que en realidad es un robo de homicida Vamos a perrear con valora en esta pista Vamos a intentar que no me saque las tripas ¡Sale más gasolina! ¡Quítale ese engendro a las putas baterías! Bajo el escritorio no me seguirán la pista En esta sala con cámaras los perderé yo de vista Déjate de susto, es que te desconecto, mira Te doy calambre con los cables que hay en esta oficina Yo solo quería comerme unas palombitas Sientaba en el sofá viendo mi serie favorita Y estoy atrapado en una cáncer sin salida Esperándolo acabar convertido en helado de vainilla Sean bienvenidos, esta noche va a empezar Llegate menor, vamos a jugar Escucha bien con mi redentro las pistas de baby Dame solo un momentico pa' estar bien ready Tic tac, tic tac, la noche empieza a pasar No sé cuánto tiempo podré aguantar Entre puertas y conductas tengo miedo, pues sí Aquí la locura es por Five Nights at Freddy's Estamos aquí en Circus, Baby Pizza World Donde los animatónicos ya están alrededor Corro por mi vida pa' que no llegue mi hora Porque siento ser guiado, la música devalora Yo le digo hola, ya me dice goodbye Todos ya están impacientes pa' que llegue el phone time Foxy La fiesta se acaba de prender Se me acaban los lugares para irme esconder Ya estoy perturbado porque aquí se encuentra baby Si me mata comenzamos otra vez Todo este trabajo de verdad me tiene crazy Que ya tengo la cabeza de revés Ya casi lo tengo no me puedo rendir No me quedaré sentado hasta que aparezca Fredbear Todos me quieren matar pero ninguno podrá Nadie para este malandro cuando se pone a jugar Sean bienvenidos, esta noche va a empezar Llegate menor, vamos a jugar Escucha bien con mi redentro las pistas de baby Dame solo un momentico pa' estar bien ready Tic tac, tic tac, la noche empieza a pasar No sé cuánto tiempo podré aguantar Entre pochas y conductos tengo miedo, pues sí Aquí la locura es por Five Nights at Freddy's Sabes qué pasa, ya llego la hora De empezar ese baile con valora Todo muy oscuro, la tensión se palpa Cada vez que me muevo de una sala Me escondo de vidibab, soy de clink, clink Como un muñeco me hace sufrir así Me escondo debajo de aquella mesa Y entre los huecos veo cómo me observa En la quinta noche aparece el art Ese cabrón que nos llama a la puerta Se mueve entre cámaras, causa terror Escribe bien el código, sentirás el dolor Una voz me habla, me dice lo que hacer Ella es baby, la que impide que me vuelva crazy Me dice cómo hacer las cosas, pasar las noches Es imposible que muñecos me derroten Sean bienvenidos, esta noche va a empezar Llegate menor, vamos a jugar Escucha bien con mi redentro las pistas de baby Dame solo un momentico pa' estar bien ready Tic tac, tic tac, la noche empieza a pasar No sé cuánto tiempo podré aguantar Entre puertas y conductos tengo miedo, pues sí Aquí la locura es por Five Nights at Freddy's Atrapado en el elevador, con mucho terror Pues me tiene confundido un temor devastador ¿Dónde estoy? No sé, qué es lo que tengo que hacer La adrenalina y el miedo recorren todo mi ser Ok, vamos a ver a dónde me lleva Este conducto que quiere ponerme a prueba Y pasan las horas, me encontraré con valora Mientras mi corazón late muy fuerte El miedo perfora toda mi alma Calma, que no tengo armas Si no sé qué haré, si mi voluntad se desarma Funtime Foxy me atacará Más baby con sus pizzas cada noche me ayudará Podré llegar al final o el arme matará Son cinco tétricas noches en un lugar demencial Más solo debo aguantar y demostrar mi valor Para poder salir vivo de Circus Baby Pizza World Sean bienvenidos, esta noche va a empezar Llegate menor, vamos a jugar Escucha bien, convíveten todas las pistas de baby Dame solo un momentico pa' estar bien ready Tic tac, tic tac, la noche empieza a pasar No sé cuánto tiempo podré aguantar Entre puertas y conductos tengo miedo, pues sí Aquí la locura es por Five Nights at Freddy's